Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Si tú te piensas casar, piensa lo primero hermano Si tú te piensas casar, piensa lo primero hermano Que hay cosas que dan por nuevas y son de segunda mano Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera El cielo está en cancara nublado Quiero en cancara nublaría El cielo está en cancara nublado Quiero en cancara nublaría El cielo en cancara nubló Bien en cancara nublado Torcerilla, Morena Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera El doctor me dijo ayer Que mi suegra está diabética El doctor me dijo ayer Que mi suegra está diabética Y yo le dije doctor Recetele pasta eléctrica Oye Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Si tú te piensas casar Piénsalo primero hermano Si tú te piensas casar Piénsalo primero hermano Que hay cosas que dan por nuevas Y son de segunda mano Oye bien Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera El cielo está en cancara nublado Quien le encanta era nublaría El cielo está en cancara nublado Quien le encanta era nublaría El que le encanta era nublo Bien en cancara nublado Torcerilla, Morena Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Oye mamá Guajira, Guajira, Guajira 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 Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira 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 El doctor me dijo ayer, que mi suegra está diabética El doctor me dijo ayer, que mi suegra está diabética Y yo le dije doctor, recete la espalda eléctrica Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera